Vamos a cantar todo el mundo conmigo ahora Suavecito, suave Pero yo dije que cantáramos, nadie canta Beso a beso Ay mi madre Beso a beso La noche apareció Y juzgando al amor No se encontró Beso a beso Me enamoré de ti Beso a beso A quererte yo aprendí Beso a beso La noche apareció Y enredado Hasta que salió el sol ¡Oh, oh, oh, oh! arena corriendo por tu cuerpo el agua deslizándose en tu espalda el viento rozando tus cabellos mi piel sobre tu piel sintiendo el fuego mi boca se hizo acá de tu boca tu brazo apretándome yo siento el tiempo va pasando apretando tu cintura deseándote amándote como no ve a ninguna beso a beso me enamoré de ti beso a beso a quererte yo apretí beso a beso la noche apareció y enredado hasta que salió el sol no 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 CC por Antarctica Films Argentina